Y en esta ocasión vamos a hablar del Xiaomi Mix Un smartphone que a día de hoy ha sido anunciado que yo no me lo esperaba Y que creo que a todo el mundo le ha sorprendido Y es que es la primera vez que estamos a un smartphone de este tipo Y me ha parecido muy interesante Un smartphone donde la pantalla ocupa casi el 100% del frontal Ningún otro smartphone se le acerca en cuanto a porcentaje Llegando a superar el 90% del frontal por la pantalla O sea, me parece increíble Decir, como he dicho antes, que ha sido anunciado y no presentado Porque Xiaomi no ha dado todos los detalles Sino que ha comentado por encima que es lo que tiene Y junta una pantalla muy atractiva con un hardware increíble Eso sí, el precio no es muy bajo Y ahora vamos a verlo porque merece muchísimo la pena Antes de empezar con este smartphone me gustaría comentar Que hace nada en esta presentación Xiaomi presentó el Xiaomi Mi Note 2 Y que he hecho un vídeo hablando de todo sobre él Características, precio y de todo Así que si te interesa puede hacer el vídeo haciendo clic en pantalla O también haciendo clic en la descripción donde verás un link Para ir a ver ese vídeo Pienso que es de los mejores smartphones del año Y que no vas a quererte lo que tiene Así que te invito a que vayas a verlo Bueno pues ahora vamos a hablar de la pantalla Pero en números El tamaño es de 6,4 pulgadas Lo cual es bastante grande Desconocemos ya que Xiaomi no ha dicho nada De la resolución, la tecnología No sabemos nada Lo que sí sabemos es exactamente Cuánto porcentaje del frontal ocupa esta pantalla Nada más y nada menos que el 91,6% Lo cual es flipante Para que os haya una idea Los mejores en cuanto a este apartado En la gama alta Nunca llegan, o casi nunca Al 80% Aquí estamos ante un 11% más Y teniendo en cuenta que he visto Muchos conceptos de smartphone así Que eran bastante feos Ver que se aprovecha tan bien el espacio Y que queda tan bonito A mi me gusta un montón este diseño Y que realmente me ha sorprendido Muchos preguntaréis Vale, esta es la pantalla Pero donde está el altavoz Y la cámara delantera Como donde la metes Pues básicamente la cámara queda abajo Pero los sensores de proximidad Del altavoz y todo eso Quedan debajo de la pantalla Por una especie de resonancia Por movimientos de metales Van a emitir el sonido Muchos diréis ¿Y esto cómo va? Bueno pues yo no exactamente científicamente Cómo va Pero lo hemos visto De este tipo de cosas En otros apartados de la tecnología En otros mundos de tecnología En otros apartados Vale Y que espero que funcione bien Porque me parece muy innovador Y a ver qué tal le sale Pero como digo Este smartphone no solamente es físico También tiene mucho interno Que es muy muy top Para empezar El procesador es el Snapdragon 821 Junto a la gráfica Adreno 530 Que unido a 4 o 6 GB de memoria RAM Estamos ante uno de los mejores hardware Que tenemos a día de hoy Es muy muy top Y vamos a poder jugar a juegos Pero a gráficos 4K O sea A un rendimiento muy muy bueno Y si lo unimos a esa pantalla Tan grande Y con ese diseño tan bonito Y tan llamativo Podemos tener una experiencia Cuanto menos Muy llamativa Y muy interesante Además tampoco va servido En cuanto al almacenamiento interno Dos versiones 64 y 128 Y para la cámara Tenemos una trasera De 16 megapíxeles Aunque desconocemos El sensor El focal No sabemos nada Porque Xiaomi No ha dado más información Y la delantera Igual 8 megapíxeles Sin más detalles La batería Para la pantalla tan grande También es bastante importante 4400 mil amperios Muy seguramente Con carga rápida Lo cual está bastante Bastante bien Como extras Decir pues eso Lo de los sensores ultrasonicos Que tenemos en la pantalla El lector de huellas USB tipo C Y la carga rápida Aparte obviamente Esa pantalla Tan llamativa Hay que tener en cuenta Que aunque sea muy grande Este smartphone Si tenemos en cuenta Que ocupa un porcentaje Muy grande del frontal La pantalla Posiblemente Este mostrador Que ronde el tamaño De un 5,7 pulgadas 5,9 Más o menos Con lo cual Para lo grande que es Se utiliza muy bien Y puede ser muy interesante Y todo esto de Uy es grande Me echa para atrás Quizás se quede fuera Y sea una gran oportunidad Para verlo Decir que este smartphone Tiene un precio bastante alto Que Xiaomi Aún no ha dicho Cuando se presentará Y que costará La versión más básica Unos 500 euros Y la versión más alta Unos 580 Con lo cual Precios bastante elevados Para el smartphone Que se verá En mucho tiempo O sea Mucho tiempo tampoco Pero un par de meses O tres Y se verá Más o menos Que tal va Y todo eso Y que me parece Muy interesante Así que ahora te invito A que pongas en los comentarios ¿Qué te parece este smartphone? Yo creo que la palabra es Llamativo Innovador Y que parece Que puede ser Muy interesante También te invito A que te ha gustado el video Le des a like Porque te da muchísimo Y motiva un montón A hacer este tipo de videos También te invito A que si quieres tener Una interacción más cercana Conmigo Lo hagas a través De mis redes sociales Que te escribes En la descripción Que son Twitter, Instagram Y Facebook Y por último Te pido que te gusten mis videos Te suscribas a mi canal Y te encontrarás Un montón de videos Que pueden que te interesen Y si te suscribes Te verás una noticia Que hay que subir Y así te enteras Las últimas novedades Ventones Rumores Y de todo el número Así que ahora que sí Me despido Y nos vemos Os espero En un próximo video Adiós